¡Vamos! ¡Vamos! Él vive tan solo de ilusiones Y ya tiene sus conclusiones Cuando respuestas crees ya tener Alguien te traerá caminos por recorrer Oye, algo quiero querer Algo que yo sé que quiero, algo quiero querer Y quiero lo que veo, algo quiero querer Algo que yo sé que quiero, algo quiero querer Así lo quiero porque es muy fácil creer que vives En un sueño nada más Y no ver que lo que buscas es cuando me encontró Algo quiero querer Algo que yo sé que quiero, algo quiero querer Y quiero lo que veo, algo quiero querer Algo que yo sé que quiero, algo quiero querer Y quiero lo que veo Y quiero lo que veo